Muy buenas a todos, en este pequeño video voy a mostrar la diferencia que había entre las carpetas que podíamos crear con la aplicación de Nokia, llamada obviamente como carpetas, y la forma en que la nueva versión de Windows Phone 8.1 Update 1 nos las deja realizar. Para hacerlo de manera antigua, digamos con el sistema de Nokia, buscamos la aplicación carpeta. Una vez dentro de esta opción, teníamos que crear una, cualquiera, carpeta, y ahí seleccionar todas las aplicaciones que nosotros quisiéramos en esta carpeta. Si nosotros necesitábamos agregar alguna, tendríamos que venir y editarlo, y así, al infinito. La nueva versión, ¿qué nos trae? Una estética distinta, algo más ágil, rápido. Nosotros podemos ver rápidamente si tenemos notificaciones o no, en la otra carpeta no. Bueno, para salir tocamos deshacer, volvemos todo para atrás, para que vean cómo se hace realmente el uso. Tengo bastantes cosas abiertas. Bueno. Para llevar aplicaciones a la carpeta, lo único que tengo que hacer es sostenerla, arrastrarla hasta la carpeta, dejar que sobresalga, y soltarla. Toco la pantalla en alguna zona que no tenga ninguna aplicación, y ya queda como para usar. Entro, y ahí la tengo en la aplicación. Quiero deshacer esta carpeta, sacar esta aplicación, porque no tiene nada que ver la aplicación de Spraker con los mensajeros. La saco, y la suelto fuera de la carpeta. Al fin, Microsoft, en su versión Windows Phone, se acordó de crear una carpeta digna de los usuarios y útil. Porque hasta ahora, lo que teníamos, que era la versión anterior de Nokia, era un desastre. Pero es lo único que tenemos por organizar, así que bueno, ahora no tenemos excusa para tener bien organizadas todas nuestras aplicaciones. Espero que les haya gustado este video, si les gustó, compártanlo, si les gustó mucho, denle un like, y si no, los espero en el próximo, y trataremos de mejorar un poco. Gracias.